Amigos, tuve que venir a Petco otra vez porque el alimento que me llevé ayer, que es este, me han preguntado varios que cuál es, es este alimento, este alimento se llama Grand, creo que acá van a ser al revés, creo que ustedes lo ven al revés, Natural Gourmet, y dice que tiene Meat and Berries, carne y frutos del bosque, ese es el alimento que les compré, que me sale igual que el Lupec, les voy a cambiar, para ver el cambio necesito unos meses, pero lo que les quería contar es que les dije, les pregunté a la señorita, me atrabé, les pregunté a la señorita que cuándo van a quitar la foto del perrito, y se ríe, y le digo, no, pues es que es mi perrito, y me dice, no, sí sé, o sea, yo no la conozco a la chava, y luego viene la otra chava, no, es que nosotros lo seguimos en Instagram, dice la señorita, le digo a Benji y sus amigos, y me dice, sí, entonces ellos sí saben quién soy, y también quién es Benji, y ya les dije que me guarden la foto, porque yo la quiero, la foto gigante de Benji, pero a veces no sabes que la gente te conoce, y pues es extraño decir, es que es mi perrito, y decir, sí, sí sabemos, o sea, te seguimos, y yo, ay, así como que, o sea, me conocen más de lo que yo creo, y yo a ellas no las conocía, pero ya me ha pasado en la calle también, que de repente la gente se me queda viendo, y tuvo así como que, soy yo me parezco, y, pero bueno, está padre, está padre que sigan a Benji, en Benji y sus amigos.